la grabación y buenos días a todos espero que se encuentren todos bien ustedes y sus familias de buena salud y cuidándose como habíamos comentado en clases anteriores hoy día tenemos invitados invitada a Florencia Barrios de la empresa Fintual que la idea de la sesión de hoy es que Florencia nos cuente un poco de qué es lo que hacen de cómo se organizan para hacerlo y cuáles son las cosas destacables de su estrategia tanto de gestión como de los temas que además quiera exponer Florencia te dejo el control tienes idealmente alrededor de las 9 y media como máximo ese es el desafío de la escuela es que las sesiones duren una hora yo normalmente me paso de largo así que pero el desafío es que dure más o menos una hora no hay problema ya avísenme si ven bien mi pantalla acá se ve bien ya sí buenísimo ya entonces muchas gracias Mario por invitarme hoy día y invitar a Fintual también se ven con representación de Fintual y hoy día les voy a presentar en realidad cómo desarrollamos en ciclos de 6 semanas en Fintual entonces para darles un poco de contexto de qué es Fintual para los que no lo conocen Fintual es una empresa tecnológica que se dedica a la finanza o sea es una startup financiera que le permite a cualquier persona invertir bien su plata en 5 minutos y Fintual partió con una solución para personas que no sabían bien cómo invertir a esas personas se sumaron las que querían aprender finanzas y las que ya sabían cómo invertir y todas estas encontraron en Fintual como la mejor alternativa que tenían algo importante también a recalcar es que somos la primera startup de Latinoamérica en lanzar sus propios fondos para invertir y la primera startup chilena acelerada por Y Combinator Y Combinator es una aceleradora y un inversionista Angel que por ejemplo ha acelerado a compañías como Airbnb Dropbox y Fintual y por otro lado la tecnología y la automatización de procesos nos ha permitido ofrecer una inversión con comisiones bajas y sin montos mínimos a nuestros usuarios y también 100% online y por qué es importante destacar esto porque no tenemos diferencia de clientes según sus montos que inviertan o sea para nosotros un cliente que puede invertir mil pesos es igual a un cliente que puede invertir 100 millones de pesos o sea van a tener acceso a los mismos fondos mismos precios y mismas comisiones y por último siempre es bueno recordarlo estamos regulados como institución financiera tanto en Chile como en México en Chile con la CMF y en México con la CNBB y es importante también decir que lanzamos México hace poquito entonces estamos súper felices también por eso y algo otra cosa interesante es que por ejemplo partimos el 2020 administrando 44 millones de dólares de 7000 personas y a la fecha ya estamos administrando aproximadamente 328 millones de casi 50.000 usuarios entonces sobre el año pasado multiplicamos por 5 el número de clientes y más o menos por 7 la plata administrada y esto en pandemia entonces también es un logro súper valorable y esta es la manera en que se distribuye nuestro equipo somos 75 personas de 9 países distintos a la fecha y este es un número que es más del triple al del inicio del 2020 y también aquí es importante ver la proporción de depth somos un 37% de la empresa lo que habla que es una empresa tecnológica y también otro dato importante es que el 45% de la empresa se identifica como mujer y esto también aporta a la guía de género y a tener una empresa lo más balanceada posible entre hombres y mujeres y lo remarco porque Fintual está constantemente buscando mantener idealmente lo más cercano al 50% este número entonces como dije el 37% de la empresa somos depth y necesitamos alguna metodología para llevar a cabo nuestros proyectos tecnológicos entonces la pregunta es ¿qué usamos? usamos ShapeUp ¿y qué es ShapeUp? es un set de herramientas que entrega distintas técnicas de desarrollo entonces con ShapeUp ahora tenemos seis semanas para entregar algo significativo a partir de un problema y solución bien pensados y desarrollados los equipos ahora tienen la autonomía para definir sus propias tareas lo que le da a otras personas el tiempo para idear más proyectos entonces todo el proceso de ShapeUp se divide en principalmente tres etapas que son Shaping Betting y Building en el Shaping es donde se idean los proyectos y se modelan o sea partimos de una idea por ejemplo quiero que las personas aprendan más de finanzas personales quiero que sea de forma didáctica y esa idea pasa a un proyecto a un pitch nosotros les llamamos pitch entonces es como algo ya más moldeado más definido que tiene más o menos como las ideas de qué hacer etcétera y después todos estos pitch pasan por un proceso de Betting que es un hito que se llama la Betting Table que es por ejemplo no sé entre todas las empresas se crearon 10 pitch para este ciclo pero tenemos o 20 pitch pero tenemos solo por ejemplo 10 devs para desarrollar ese ciclo entonces claramente no vamos a poder hacer todos los pitch entonces en ese proceso es donde se eligen qué proyectos se van a hacer en el siguiente ciclo y esta etapa es súper importante porque acá se ven como las prioridades de la empresa los dolores etcétera entonces como que el pitch incluye de cierta forma el dolor de qué está tratando de resolver entonces da una mirada bien estratégica de qué resolver y por qué es necesario quizás priorizar este pitch por sobre otro y finalmente tenemos el proceso de Building que es donde se desarrollan los proyectos elegidos y como dije antes el Building dura 6 semanas entonces como se puede en el diagrama en todo este proceso pasamos de una idea a un producto completamente terminado y es recién en el Building cuando se mapean y se van descubriendo los alcances correctos o sea esto no pasa en el Shaping en el Shaping está la idea que tiene que ser más o menos un híbrido entre algo bien definido y algo abstracto para que le dé espacio a los Devs a definir cómo van a llevar a cabo este proyecto y así se ven los ciclos de desarrollo en ShapeUp como les dije desarrollamos en ciclos de 6 semanas y es importante destacar que el proceso de Building y el proceso de Shaping son carriles paralelos entonces por ejemplo durante el mismo ciclo hay personas que están haciendo Shapes para el ciclo siguiente que se haga el Building y durante ese ciclo también alguien está haciendo Build a un Shape que se desarrolló el ciclo pasado entonces por ejemplo son 6 semanas de Shape y de Building y después tenemos 3 semanas de Cooldown el Cooldown es un tiempo entre Shapes o entre Buildings para que los Devs o la persona que está haciendo los Shapes tenga tiempo para hacer otras cosas quizás explorar nuevos intereses aprender algo nuevo etcétera y también es importante destacar que ahora en Fintual usamos 3 semanas de Cooldown en vez de 2 que es lo que sugiere el libro de ShapeUp y esto es porque nos dimos cuenta que los Devs también desarrollaban pitches y en 2 semanas no alcanzaban a tener un Shape concreto entonces por eso extendimos un poco ese tiempo dado que todos los Devs normalmente no están en ciclos exclusivos de Shape ha pasado pero no es tanto la norma porque necesitamos desarrollar entonces algo importante destacar es que para hacer Shapes como dije no es necesario ser desarrollador de hecho no todos los Devs hacen pitch pero sí la persona debe ser capaz de juzgar lo que es posible hacer distinguir lo fácil de lo difícil y para que los pitches queden bien definidos es importante dedicarle el tiempo necesario para madurarlo iterarlo y conversarlo con los miembros de los distintos teams que tenemos o sea un pitch bien hecho nunca va a salir en una semana o tres días idealmente es una idea que se madura que se va conversando que se va iterando etcétera entonces ahora como la presentación está centrada en el building le vamos a hacer un poco de zoom a cómo es el proceso de building en virtual entonces primero tenemos la semana 1 y este es el kickoff o sea parten todos los proyectos y se da inicio al ciclo entonces ¿qué pasa en el ciclo? lo primero es leer el pitch o sea a cada equipo de devs a cada equipo que son más o menos siempre dos devs y un designer se les entrega un documento y les dicen este es tu pitch léelo entiéndelo desagrégalo y luego tenemos una reunión con los consejeros ¿quiénes son los consejeros? probablemente es la persona que escribió el pitch y otros stakeholders o personas interesadas en que este proyecto salga bien entonces ¿qué hacen los devs? leen el pitch como acá hay un ejemplo por ejemplo este es el ejemplo de Discovery no sé si lo conocen es una plataforma de educación que lanzamos hace poquito o no hace tan poquito en realidad pero este era el pitch original y el tema es que los devs leen este pitch lo entienden y obviamente siempre van a haber dudas quizás cosas que no quedaron tan claras casos bordes que no están bien explicados y la idea del kickoff y de la primera semana en general es tratar de ir descubriendo todos estos posibles casos bordes o cosas que no están tan claras Florencia Florencia te interesa un poquito una pregunta porque después se me va a olvidar ni un problema ¿el pitch tiene un formato definido? ¿tienen una plantilla de pitch algo así? ¿sí? sí hay una plantilla nosotros usamos Notion para todas estas cosas y tenemos una plantilla y al final dentro de la plantilla tiene que estar el objetivo qué está intentando resolver cómo se resuelve y en el cómo se resuelve tiene que estar detallado pero no al 100% porque como decía los devs tienen que tener la independencia para definir cómo van a ir resolviendo todo este proyecto y también algo importante tiene el apetito también porque hay pitch que son de dos semanas y otros que son de seis semanas entonces hay un pitch corto o un pitch del siglo completo ya tiene la solución como decía tiene los nice to have por ejemplo o sea algo que podría estar bien hecho o sea podría ser bueno que simplemente pero no es tan crucial también están los no-go's cuáles son los no-go's cosas que no se van a explorar y no son el objetivo de ese pitch por ejemplo en Discovery un no-go podría ser no sé no se va a crear un login especial o no sé estoy inventando pero cosas que no se van a hacer durante ese pitch y también están los rabbit holes y los rabbit holes son súper importantes porque son como hoyos por los que un dev se podría caer y no encontrar soluciones entonces la idea de la persona que hace el pitch es que también explore cuáles podrían ser estas posibles complicaciones y ofrezca soluciones antes de partir explorando entonces esa es más o menos la estructura de un pitch y sí siempre tiene un template y una estructura bien definida entonces por último lo que decía es que dentro de esta concepción de ShapeUp lo importante es que los devs le asignen proyectos y no tareas y que los devs en su equipo sean los los que desarman este proyecto y lo desagregan en distintas tareas o sea no es alguien que te dice toma aquí está tu pitch tus 50 tarjetas de Trello sino que no ahí me pasa el documento y yo como developer tengo la responsabilidad y la total autonomía de decir voy a hacer esto esto por aquí esto por acá esto se relaciona así etcétera entonces algo importante también de decirte la primera semana es que vas a estar súper perdido o sea tienes este documento gigante con aristas que quizás no has explorado ni siquiera sabes dónde meterte en el código entonces durante la primera semana es mucho de exploración o sea quizás metes al código y decir ok tengo que modificar estos archivos tengo que crear estos modelos quizás tengo que pensar un poco en la arquitectura de la solución voy a conversar con estos devs para que esto quede bien resuelto entonces la primera semana es mucho de ir explorando y también dentro de la primera semana algo importante es como decía definir las tareas y los scopes y acá es importante que se organice por estructura y no por persona o sea ¿qué voy con esto? no sirve nada decir como ok las tareas de Florencia son A, B, C, D, E y la tarea por ejemplo de mi segundo dev son Z y J no sé la idea es que se estructuren por conceptos que se agrupan o sea por ejemplo no sé la parte de Discovery quizás la parte de los modelos después la parte de etc o sea no es la idea de que se vayan estructurando por persona sino por silos por así decirlo que tengan relación entre ellos y algo importante también es que los scopes van cambiando durante el desarrollo a medida que vamos entendiendo el problema y eso es totalmente normal entonces ¿cómo se ve? por ejemplo tenemos este pitch que es esta idea que es la primera figura y después tenemos una idea más o menos de las tareas que tenemos que ir haciendo o sea quizás no sé para el caso que les mostraré el pitch tengo que crear un modelo de datos tengo que crear las listas del front tengo que crear quizás el login tengo que crear quizás que se puedan agregar como tópicos para ir aprendiendo etc entonces esas son como las pequeñas tareas que vemos en la segunda imagen y después ya vamos a los scopes o sea ¿qué son los scopes? son conceptos que agrupan tareas más o menos del mismo tema entonces y estos scopes también pueden ir variando porque quizás yo digo ah ya los modelos es una cosa pero después me digo no quizás es el modelo y otra parte más entonces tengo que separar volver a separar el scope etc entonces la idea de esto es que vayamos dividiendo el mapa que es el proyecto en distintos territorios e idealmente que todos sean independientes entonces ¿cómo se ven las semanas 2 a la 4 dentro del building? estas ya son las semanas de mayor avance podríamos decirlo y donde más se van desarrollando features o entregables y algo muy importante que se recalca en ShapeUp y que también implementamos mucho es dar incrementos constantes y toda la semana o sea lo primero es que no se lanza producción todo el proyecto el último día seguimos siendo ágiles tenemos deploys que van a producción todos los días todos los días estamos haciendo merge de pull request a nuestra rama master entonces que sea un proyecto que se desarrolle en 6 semanas no implica que no vamos a seguir siendo ágiles y también estos incrementos lo importante es que sea algo que funcione o sea por ejemplo si vemos la figura no me sirve nada que sea solo de frontend y que no esté conectado con el backend porque eso no funciona tampoco me sirve que sea una parte del frontend y otra parte separada del backend porque tampoco funciona lo importante acá que queremos y que intentamos siempre hacer es un incremento que funcione o sea un pedacito del frontend con un pedacito del backend y esto ¿por qué lo recalco también? porque por ejemplo en Fintual somos todos full stack developers entonces todos tenemos que desarrollar tanto el backend como el frontend claramente hay especializaciones y quizás si hay un pitch que requiere mucho front le va a tocar a alguien que sabe más de front que de backend pero se refuerza mucho la idea en que todos tenemos que ser capaces de entregar estos incrementos constantes que funcionen y acá por ejemplo en ese vemos un ejemplo de Discovery estos son distintos pull requests que hubieron durante el proyecto son un micro ejemplo porque obviamente hay muchos más pero acá sí vemos que se van haciendo merge constantemente a master y no terminan el turno ya sabemos por ejemplo lo que tenemos de mayo de junio etcétera y otra cosa muy 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 importante es que done means deployed o sea algo está listo cuando ya está en producción no existe ese concepto de decir como no si está listo lo tengo que hacer listo está en un pull request y ¿por qué eso no no funciona? porque por ejemplo nosotros tenemos un proceso bien estricto de pasar cosas de producción o sea cada vez que hacemos un pull request hay dos personas que revisan la calidad del código si es que está bien escrito si es que está con las mejores prácticas etcétera y también tenemos una persona que hace el QA que es dentro del mismo equipo entonces si es que no pasan los test o el QA no está funcionando o se solicitan cambios al código porque hay una parte que se podría hacer mejor no está listo y no pasa producción entonces no podemos asegurar que sí iría a terminar este scope por ejemplo porque ella está en pull request y me olvidó no me puedo olvidar porque hasta que no esté en producción no está listo entonces por eso done means deployed y por último viendo más o menos cómo evolucionan los scopes dentro de estos ciclos dentro de estas dos a cuatro semanas como les decía partimos del pitch y quizás tareas pequeñitas que tenemos más o menos la idea después decimos como ah ya por ejemplo acá tengo un scope que es start new y ya ok como que lo englobo y lo termino y después voy explorando nuevos scopes por ejemplo trash locate save it pero después me doy cuenta que save it se separa no sé en store reply y send y eso es a medida que van pasando estas cuatro semanas y después por último idealmente en el caso ideal termino todos los scopes del pitch y estamos todos felices y otra cosa importante para recalcar dentro de los scopes es que también siempre van a haber tareas quizás que no calzan dentro de ninguno de estos scopes que estamos pensando entonces ahí también shape up y nosotros también lo usamos da la posibilidad de usar como una nueva categoría que es unscoped o sea quizás pequeñas tareas que no sé quizás quedan pendientes pequeños bugs o cosas así que también pueden estar en esta categoría de unscoped o sea no es lo recomendable porque idealmente siempre todo tiene que estar categorizado pero también se puede dar esta opción y otra cosa es que también tenemos nice to have y eso es como que se destacan de forma distinta dentro de nuestro dentro de nuestro forma de traquear el progreso entonces ¿cómo mostramos el progreso? porque estamos desarrollando durante seis semanas tenemos un proyecto súper grande que tenemos que ir desagregando nosotros y cómo le explicamos a las otras partes de la compañía en qué estamos trabajando y cómo vamos avanzando en esas seis semanas porque tenemos que de alguna forma alguna claridad de cuál es nuestro estado de avance por ejemplo y ahí es donde entra este gráfico que es un hill chart y por qué se representa de esta forma porque se representa como un cerro porque programar es como subir un cerro al principio no sabes muy bien dónde partir no conoces mucho el problema y probablemente vas a estar bastante perdido y es la parte más difícil o sea cuando uno sube un cerro es difícil quizás ver la cima al tiro es difícil ver como por todo lo que uno va a tener que no sé caminar etc entonces es como un terreno desconocido y por eso es la parte más difícil y esta parte se representa por la primera mitad del gráfico que estamos viendo en la imagen que es el unknown que es figuring out what to do o sea tengo esto de scopes quizás que más o menos los entiendo voy viendo cómo se hacen me voy metiendo al código voy teniendo una idea general de cómo se han presentado pero cuando llegamos probando algunas cosas programas algunas partes de la solución todo se empieza a aclarar y ya llegas como a la cima entonces poco a poco esta incertidumbre se va reduciendo entonces cuando estoy en la cima ya tengo súper claro cómo se resuelve cada scope por ejemplo porque en este gráfico cada scope se mapea por un puntito y este puntito es el que va avanzando entonces tenemos hartos puntitos dentro de nuestro hill chart y cuando ya estamos en la cima ya sabemos cómo bajar y la bajada siempre es mucho más rápida entonces ya sabemos cómo hacerlo y solo hay que programarlo entonces por eso la segunda parte del gráfico es el known y es getting it done o sea ya sé cómo se hace hagámoslo y por ejemplo este gráfico es el gráfico que mostramos todas las semanas en nuestras reuniones como de la compañía total donde cada equipo dentro de las distintas áreas que teníamos en Fintual va mostrando qué hicieron la semana quizás qué cosas hay en certidumbre cómo resolverla etcétera entonces esta es la forma que nosotros como devs tenemos para transparentar al resto de la compañía cómo van los pitchs que estamos desarrollando y algo también importante es que los scopes no son fijos o sea como les decía por ejemplo acá tengo un ejemplo de allá tengo un scope que es notificar pero quizás después este scope se va dividiendo en ok hacer el menú la notificación y entregar el mail entonces y acá vemos por ejemplo el delivery ya está casi terminado porque está casi en el final de esta campana pero email notification como que estamos casi a punto de entenderlo todo pero no 100% y por ejemplo el menú no hemos explorado nada todavía no tenemos idea cómo hacerlo entonces esto se va adaptando durante el desarrollo y así es más o menos como se va viendo un gráfico o sea por ejemplo cada proyecto es distinto pero normalmente no sé vamos a tener 5 6 10 scopes distintos que van evolucionando en este gráfico a medida que cada uno se va explorando entonces por ejemplo si estamos en la semana 4 y hay muchos muchos scopes que todavía están al lado izquierdo de esta campana es preocupante porque decimos chuta nos quedan muchos temas que ni siquiera hemos partido explorando entonces esta también es una forma de ir viendo cómo va avanzando y qué tan bien o qué tan atrasado está entonces ahora tenemos ya la semana 5 que ya estamos más próximos al final y tenemos que decidir cuándo parar obviamente queremos hacerlo todo pero solo tenemos 6 semanas y hay que recortar el apetito y por qué esto ya se empieza la semana 5 porque como les dije nuestro proceso de QA y de test y de pull request es bien exigente entonces si es que yo termino un feature la última semana el jueves probablemente no va a alcanzar a hacerse QA no van a alcanzar a que dos devs lo revisen entonces por eso es súper importante ir recortándolo la semana 5 o al principio de la semana 6 porque ya en esa semana tengo que solo terminar quizás de que me revisen los pull request de hacer los cambios que me soliciten y no seguir trabajando en nuevas features porque no van a alcanzar a pasar por todo ese proceso y algo importante es que cortarle scopes no es bajar la calidad o sea la idea es que en la semana 5 se les recuerda a todos los devs de hecho por el Slack ahí está un mensaje que nos llega como devs recuerden hacer scope hammering como recortar el apetito porque es más importante que haya un entregable que esté bien hecho que puros pedacitos entregados a última hora y como decimos por ejemplo que recortar hay hartos tips pero por ejemplo uno se puede preguntar ¿es esto un must-up? o sea ¿esto es algo que sí o sí tiene que estar en el proyecto o quizás si es que no está igual es un entregable que se puede utilizar? por ejemplo no sé ¿podemos entregarlo sin esto? ¿cuál es el impacto de no terminar este scope? o sea impide que por ejemplo no sé si es que lanzamos el onboarding de México por ejemplo si es que no termina esta parte impide que los usuarios se puedan registrar o se pueden registrar pero quizás la experiencia de usuario en vez de ser un 10 va a ser un 9,5 porque nos faltó mejorar un poco esta vista entonces quizás ahí decimos bueno se puede mejorar para el próximo ciclo o en otra instancia y por ejemplo también este es un problema nuevo que existía o sea si es que es un problema que se irá arrastrando quizás se puede seguir arrastrando un poquito más dado que se ha seguido o sea se puede funcionar de esa forma también puede ser un nice to have pero no es vital porque de la otra forma igual funciona entonces acá es súper importante en esta semana 5 recortar el scope si es que es necesario obviamente el ideal es que no pase pero más o menos siempre pasa porque uno no siempre estima bien etcétera pero ese es más o menos el foco de la semana 5 y ya en el building de la semana 6 el tiempo se está acabando probablemente ya se acabó y hay que entregar algo y cómo se ve algo entregado en 6 semanas por ejemplo siguiendo con la línea de lo que les estaba contando Discovery que es una plataforma nueva que lanzamos para educar a nuestros usuarios por ejemplo así se ve entonces acá ya tenemos un producto terminado que uno puede ingresar crear cuentas explorar distintos tópicos etcétera y ahí ya estábamos todos felices porque claramente es un producto súper bueno que se lanzó a los clientes que tuvo una muy buena recepción y después y fue un proceso completo de shape up o sea alguien lo shapeó se apostó en la betting table lo eligieron pasó por todo el proceso de building y logramos un entregable entonces ¿qué hago con lo que no quedó listo? porque por ejemplo no sé en Scobica eran cosas pendientes y en varios pits que hemos desarrollado siempre van a quedar algunas cosas pendientes o algunas cosas que uno quisiera mejorar etcétera entonces la pregunta es ¿lo termino en el cooldown? no y ¿escribo un shape en el cooldown para que otro lo termine? tampoco lo que hacemos es escribir un doc de fin de ciclo con lo que se hizo lo que faltó y cómo seguir entonces el concepto es que si es que la idea o el problema es realmente importante alguien va a sentir el dolor para volver a llevarlo a una betting table o volver a desarrollarlo si es que quizás no son cosas tan cruciales o nadie ve la importancia no se va a llevar quizás y está bien porque eso es lo importante del betting table o sea se lleva al betting table cosas que personas sienten un dolor o que quieren solucionar un problema y ahí como que se ve la importancia de los tópicos pero no es una obligación por default que se siga desarrollando al siguiente ciclo o sea hay cosas que se pueden mejorar quizás con algunas cosas chiquititas etcétera pero va a quedar el criterio de qué tan importante sea y qué tan prioritario etcétera entonces ¿ahora qué? tenemos todos los devs tres semanas de cooldown como necesidad para programar libremente aquí uno puede no sé quizás aprender un nuevo framework una librería puede hacer cursos también puede no sé decir como quiero agregar esto a Fintual y tengo esas tres semanas para hacerlo que están fuera de cualquier proyecto también puedo crear también puedo crear un pitch puedo decir ¿sabéis qué? tengo esta idea quiero que desarrollemos esto el próximo ciclo y puede ser un pitch ya sea de refactor de mejorar el código que está dentro de Fintual que eso es como bien específico de devs o también puede ser no sé quiero agregar esta funcionalidad a Fintual y también agrego y voy conversando con la otra gente etcétera y también algo importante es que en Fintual también tenemos equipo de soporte porque claramente no todos podemos estar desarrollando pitch todo el rato porque siempre hay urgencia entonces es que y hay un equipo de soporte que va rotando todos los ciclos y por ejemplo si te toca hacer el siguiente ciclo soporte solo tienes dos semanas de cooldown porque ahí vamos intercambiando para que cuando uno soporte también tenga cooldown por ejemplo entonces para finalizar quiero destacar dado que estamos en una clase con muchas personas que estudian carreras afines de computación que en Fintual siempre estamos buscando nuevos devs así que están muy invitados a postular si es que les interesó cómo desarrollamos en Fintual si les interesó lo que hacemos como empresa solo hay que ingresar a Fintual.com slash Steve y van a ver cómo se postula y todo el proceso así que muchas gracias a todos por escucharme y feliz de que no sé conversemos hablemos hagamos preguntas feliz que estén con cámara para poder verlos y no sé quedar una pantalla pero muchas gracias voy a dejar de compartir muchas gracias Florencia parto yo primero quizás por antigüedad constituye grado dicen por ahí entonces voy a partir yo con algunas algunas preguntas oye tiendo a entender hacer una relación entre lo que ustedes manejan como scope y el concepto de backlog de ágil no sé si podrías hacer un paralelo en cómo se parecen y cómo se diferencian ese scope con el backlog habitual de un scrum por ejemplo ya la diferencia es que los scopes son categorías que agrupan distintas tareas como yo entiendo el backlog y como me ha tocado usarlo son muchas tareas distintas que claro quizás tienen un label para asociarlo a ciertas tareas pero nunca están bien agrupados y visualmente no se ven como una parte de la solución sino que son mini tareitas chicas que a medida que uno las va haciendo las va cumpliendo pero no tienen esta como representación visual de que es una parte del proyecto que a medida que uno lo va viendo también va agregando unas tareas dentro de esa categoría esa es como la diferencia o sea es como una jerarquización del backlog para que las tareas estén agrupadas por unidades consistentes y relacionadas entre ellas y van mutando o sea no son fijas de repente vemos que hay un scope que se tienen que dividir en dos hay que juntar dos que uno va esperando la solución va programando y de repente se da cuenta no te da falta todo esto dentro de este scope y le agrego las tareas no es algo tan fijo y como que va mutando mucho ya oye mencionaste Trello entre medio ¿qué otras herramientas utilizan para apoyar este método esta forma de trabajo? perfecto de hecho mencioné Trello pero no usamos Trello lo usábamos antes cuando usábamos en Scrum pero ya no usamos Trello por lo mismo y lo que usamos es Basecamp o sea Basecamp que es la empresa que escribió el libro ShapeUp porque es la metodología que ellos usan también desarrolló sus propias herramientas para medir el progreso entonces lo que les mostré de todo este gráfico es algo que se sigue el progreso en así seguimos el progreso de nuestro proyecto entonces cada proyecto tiene no sé como un archivo Basecamp por así decirlo o sea un proyecto en Basecamp que uno va agregándole Scopes puede ir agregando distintos documentos distintas conversaciones pero lo que más usamos es este gráfico o sea nosotros realmente usamos este gráfico para medir el progreso y ahí por ejemplo en esta parte de la aplicación uno va agregando Scopes al gráfico los va moviendo semana a semana mediante tiqueando cosas de las tareas etcétera ok oye y en ese sentido nada más que porque me quedó la duda entremedio cuando estabas hablando de la semana de la semana 2 a la 4 ahí hablaste de que listo era cuando estaba deploy entendí eso si que el deploy lo hacen al final de la semana 6 o durante la semana 6 hacen deploy entremedio no no de hecho tenemos paso de producción todos de lunes a jueves los viernes no porque si pasa algo o idealmente la idea nos queda trabajando hasta las 10 de la noche el viernes pero tenemos paso de producción todos los días dos veces al día hecho y a medida que un PR un pull request se aprueba o sea pasa el CUA pasa las dos revisiones de los devs se pasa se hace merge directo a nuestra rama master y dos veces al día eso pasa a producción entonces por eso decía que es súper importante diferenciar este tema de que estamos desarrollando en ciclos de 6 semanas que probablemente es mucho más a un scrum típico que son ciclos de 2 semanas donde tienen todas estas reuniones y estos hitos etc pero eso no significa que no desarrollemos de forma ágil o sea estamos constantemente lanzando avances de producción y por ejemplo no sé si es algo que todavía no puede salir a la luz porque necesita de otras partes para que estén terminadas se implementan en features o cosas que se van activando a medida que va estando listo el resto de la aplicación pero ya están en producción entonces no es como que la semana 6 te escotó este código que probablemente va a ser demasiado y lo mezcla la rama producción y va a tirar mil conflictos mil errores o sea se van arreglados también a medida que vamos tirando producción ya y mi última pregunta antes de abrir las preguntas a los demás en algunos tipos de scopes o de características de lo que ustedes producen me imagino por ejemplo en el sistema que hablabas de educación financiera además de la construcción de la herramienta del producto software hay producción de contenido alguien escribe los textos que van entre medio prepara las imágenes diseña etcétera ¿cómo integran esa parte del trabajo en el producto? ¿es después de la semana 6 durante durante la definición del trabajo de desarrollo? ¿cómo manejan esa parte? Perfecto ahí por ejemplo dentro del equipo tiene que existir esa coordinación o sea por ejemplo en el caso de las imágenes y cosas así para Discovery había una diseñadora en este caso que estaba 100% dedicada a hacer todo el diseño del frontend pasárselo a los devs para que lo implementaran etcétera incluir las imágenes todas esas cosas que vimos y también como claro el contenido ahí a medida que va estando listo el proyecto o vamos diciendo cómo va a tener que generarse el contenido se van hablando con el resto de los equipos que sí pueden generar el contenido o sea porque los devs pueden pero también hay otros equipos especializados en creación de contenido en Tintual que se les va avisando ok vamos a lanzar Discovery tenemos que quizás lanzar con 6 tópicos al principio porque no sé lanzar un producto con un tópico da pena al final o sea tenemos que tener un contenido especial y preparado para que al momento del lanzamiento ya esté también todo listo entonces ahí hay coordinación entre equipos o sea probablemente dentro usamos Slack entonces probablemente dentro del canal de Slack de Discovery habían personas de contenido que ya estaban avisadas que tenían que empezar a generar el contenido tal que al momento de lanzar Discovery ya estuviese el contenido y por ejemplo ahí en específico cómo se integra el contenido a la aplicación o sea por ejemplo en nuestro panel de administración por así decirlo de que es donde podemos no sé seguir a todos los usuarios etcétera también se creó dentro del pitch era súper importante que el contenido pues puede ser creado on demand entonces tenemos dentro de nuestra vista de administración un panel que se llama Discovery que uno puede crear un tópico crear niveles agregar contenido agregar descripciones etcétera entonces eso también es súper importante o sea no sirve de nada que yo creé Discovery con no sé tópicos hardcodeados que no es sensible también era súper importante dentro del proyecto que después es fácil agregar nuevos contenidos editar nuevos contenidos y eso básicamente ya súper ya paro yo por un rato le doy la palabra a los que vayan queriendo participar ahí con alguna pregunta o alguna clarificación Víctor déle a usted hola Florencia muchas gracias por la presentación muy entretenida de nada quería hacerte la pregunta sobre el ownership que estos días hemos estado viendo como la independencia de los equipos y como eso genera tal vez motivación en los mismos desarrolladores y diseñadores que están dentro del equipo pero ¿cómo se ve esta estructura quizás jerárquica que hay en empresas más tradicionales donde existe una figura del product owner y también están como los stakeholders más arriba con un equipo directivo ¿existe algo así o un símil acá o es como todo súper horizontal? Ya muy buena pregunta de hecho últimamente hemos estado en otras reuniones hablando de la horizontalidad de Fintual porque llega a veces a ser como un exceso de lo horizontal que somos o sea nadie tiene jefe prácticamente somos todos súper horizontales y ahí nosotros vamos asumiendo distintos roles o sea nadie es el jefe de alguien pero sí quizás alguien tiene un rol que es esto alguien tiene otro rol y etcétera entonces dentro específico del equipo de desarrollo hay un product owner pero es el que se encarga básicamente de ver mejora continua a la aplicación con tarjetas chicas o sea como les decía tenemos un equipo de soporte en Fintual porque no todo es shape up no todo son ciclos de desarrollo y dentro de ese equipo de soporte tenemos a una persona que va rotando que va haciendo cards de mejora continua que ahí sí se priorizan más o menos en un backlog que uno va creando cards o sea no sé son tarjetas de cuatro horas que no sé agregar que se puede descargar por CCD agregar que puede hacer el link con otra cosa etcétera o sea tenemos esas cosas y ahí está enfocado el product owner pero dentro de los proyectos y dentro de los ciclos de shape up es muy raro que el product owner te diga como no tenés que hacer esto tenés que hacer esto otro o sea no tú tú como dev tienes el completo ownership del proyecto que estás haciendo y de hecho se refuerza harto el tema de que los stakeholders no pueden opinar mucho en el sentido de decirte como no tú tienes que hacer sí o sí esto porque este scope es el más importante o cosas así o sea nosotros como dev tenemos la total autonomía para decir no yo considero que esto es el entregable para que esté listo o sea claro el stakeholder te va a decir siempre que todo es importante porque quiere que se haga todo pero tú como dev tienes la total autonomía para decidir cómo se va desarrollando el proyecto entonces no tienes alguien que te va no tienes alguien arriba que te va diciendo tienes que hacer esto o hazlo de esta forma o por qué no vas avanzando etcétera o sea te dan la total confianza de decir te pasa el proyecto confío en ti y en seis semanas espero que me muestres algo entregable entonces no sé si eso responde a tu pregunta absolutamente muchas gracias de nada Florencia antes de que vaya Sergio una pregunta en ese sentido entonces quizás esa definición de lo que es crítico para que para que para que sea un producto entregable este stakeholder debería haberlo incluido en el pitch exacto debería estar predefinido y no ser parte de un proceso de avance o iterativo eso es lo que estoy entendiendo exacto porque porque cuando uno ve que algo es crítico lo prioriza y parte probablemente por eso o sea hay una parte de un pitch que es muy desconocido no sé por ejemplo hace poco tuvimos que implementar todo el sistema de detección y transferencia en México que es bien distinto a cómo funciona en Chile entonces ahí habían hartas como como dudas de cómo iba a funcionar porque había que conectarse con un priori externo hacer hartas cosas que escapan de nuestro o sea que nosotros hagamos las cosas bien porque el tercero puede fallar etcétera entonces obviamente partimos por eso por atacar lo más desconocido porque lo conocido sabemos que se puede hacer y es fácil y sabemos que quizás nos vamos a demorar una semana pero qué hacemos con un proveedor que ni siquiera sabemos qué respuesta nos devuelve no lo voy a dejar para la semana 6 lo voy a dejar para la semana 1 para que por último si necesito después respuesta de ese proveedor tenga las semanas para que me pueda responder y no ver la última hora entonces ahí como uno también tiene que ser bastante como hábil en el sentido de ir viendo qué cosas parto y atacando lo que me da mayor incertidumbre al principio perfecto gracias Sergio y después Antonio Hola yo tenía la pregunta de por qué se dio el cambio de Scrum a ShapeUp si es que fueron algunos problemas que tenían con Scrum o más o menos cuáles fueron los motivos que ustedes encontraron ya buenísima pregunta de hecho ya lo hemos presentado en otras presentaciones de ShapeUp que es como presentar ShapeUp completo pero la principal razón de por qué nos cambiamos era porque dos semanas no era suficiente y pues lo mismo que vengo diciendo que es que los devs no tenían autonomía o sea al final habían muchas reuniones innecesarias de decir como ya planifiquemos el próximo sprint elijamos las tareas los daily stand up de ya sí voy bien a esto sí voy bien etcétera te paso la tarjeta no tenés que pensar mucho solo implementala dos semanas es súper poco entonces por ejemplo para un onboarding de México que hay que hacer un montón de cosas por regulación en dos semanas no alcanzar y hacer nada y al final los proyectos que tenían más éxito eran los que trascendían un poco de esta metodología de sprint y duraban no sé tres cuatro cinco seis semanas o sea al final lo principal que detectamos en sprintual es que dos semanas es muy poco y también que hay mucha burocracia o sea por ejemplo nosotros ahora con JPUB tenemos la reunión de kickoff que era la que les decía al principio que es como con los stakeholders y a veces incluso es muy corta porque no hay muchas cosas que pensar o que ya está todo más o menos resuelto y después no tenemos reuniones entre el equipo todos los días por ejemplo o sea cada persona del equipo va a Biscamp ve más o menos lo de scope van avanzando y dice ya pesca esta tarea quizás la avisa la otra persona o se asigna dentro de la misma aplicación avanza quizás vamos hablando por Slack como hey tengo una duda de esto resolvámoslo pero jamás tenemos estas reuniones todos los días decir como un daily standard de hola me paro sí voy bien y de hecho lo intentamos como una vez a la semana y cuando lo hacíamos eras como sí voy bien listo ya sigo entonces al final rompen el momentum ese era como el principal dolor uno que con Scrum había poca autonomía de los devs y había que planificar mucho por ejemplo planificar mucho en cómo se puede estar quieta etcétera y también que rompía mucho el momentum porque con tantas ceremonias y tantas cosas que exige Scrum los devs no podían programar como libremente y muy considerados que al final era todo lo que nosotros queríamos o sea es como dame el proyecto déjame romperlo mil pedazos entenderlo y meterme a programar porque quiero programarlo y no quiero estar en reuniones todo el día y si no te voy bien quiero hacerlo entonces esa es más o menos por qué decimos y vimos en ShapeUp todo esto contrario de que eran ciclos mucho más largos que permitían por un lado hacer proyectos muy interesantes porque se le da el tiempo para procesarlo y maurarlo y decidirlo y por otro lado se le da a los equipos toda la autonomía para que lo desarrollen y también es súper cómodo para el resto de los equipos porque es como te pasa el pitch y me olvido de ti en seis semanas porque tú lo vas a hacer y listo y no tengo que estar mirándote todos los días a ver cómo vas avanzando es como te lo doy y listo y me olvido y en seis semanas preséntame lo que hiciste entonces por eso fue más o menos la decisión bien interesante ese modelo de desaparezco en seis semanas una de las cosas que se me olvidó preguntar antes de pasar en la mano la pelota a Antonio esa conformación del equipo entonces es estrictamente técnica no tiene un representante del stakeholder o del o del product owner dentro de la llamémosla la célula de trabajo eso es lo que estoy entendiendo o sea las personas que ejecutan el proyecto van a ser devs y designers y esos son los que tienen que producir estos incrementos constantes pero si los stakeholders o las personas interesadas están en los canales de los proyectos entonces por ejemplo no sé yo tengo una duda por ejemplo a mí me tocó trabajar en México tenía una duda de cómo me conecto al banco qué significan estos caracteres cuál es el número de cuenta cuál es el destinatario de dónde saco el monto y ahí estaba en todo momento mi stakeholder que era a la que le preguntaba que era por ejemplo Jessica que trabaja en México y le decía Jess ¿dónde está esto? ya sí lo veamos una reunión ya hacemos una reunión de cinco minutos listo sigo avanzando entonces no es que chao me olvido y yo estoy en un siglo trabajando solo o sea siempre estamos en contacto con las personas y vamos preguntando pero las personas no tienen que estar diciendo Flo ¿cómo va? ¿cómo va avanzando? oye veo que esto va mal o sea no como que en ese sentido hay autonomía pero siempre están en contacto y están súper informados de lo que va pasando porque están en los canales si es que quieren estar claramente súper gracias Antonio hola hola muchas gracias por la presentación tuve muy buena tengo una pregunta va un poco más como ¿qué pasa después de que termina Shepap entregan el feature? ¿hace el deploy? ¿cómo ustedes no sé controlan el riesgo de que se les haya pasado un error? ¿se lo muestran a un grupo chico de los clientes después van expandiendo siguen un monitoreo tienen unos KPIs que están viendo ¿cómo es el proceso? ya buena pregunta no no tenemos KPIs pero va a depender del feature o sea por ejemplo en el caso de Discovery se lanzó a todos los clientes al tiro porque como dije antes no es una cosa que pasa a producción el último día o sea estamos constantemente pasando a producción quizá no sé pues Discovery está al principio con los tópicos jarcoyados porque no estaba el modelo pero no en verdad no porque fue lo primero que se hizo pero pero en general siempre se van se va viendo lo que se va haciendo a medida que pasan las seis semanas o sea no es una caja negra que parte el ciclo no ha hecho nada termina el ciclo pum te entrego todo y veamos cómo funciona otra cosa importante es que Stintual se caracteriza por tener muchos test o sea tenemos muchos test unitarios también tenemos test de integración entonces cuando algo está en producción pasa o sea igual va a pasar y ganar errores eso es imposible es como el sueño de cualquier test pero pasa pero sí hay muchos test que más o menos como que soportan lo que uno está haciendo entonces yo por ejemplo a mí me tocó cambiar todo el flujo de depósitos de México que también afectaba el flujo de depósitos de Chile porque tenía que juntar estos dos modelos que interactuaran que dependiendo no sé del país como que viera qué métodos llamar etcétera y en un momento desarmé todo y tuve que hacerlo todo de nuevo te dije corrí los test de Chile y dije ya me pasa los test de Chile o sea si es que pasa esto producción hoy día no voy a echar como el robot que revisa todos los depósitos de todos los clientes de Chile todos los días y voy a dejarla barrada o sea como que esos test me dejaron muy tranquila de que el cambio que había hecho todavía estaba funcionando en Chile entonces es súper importante entonces todos estos cambios están súper soportados por nuestros test y eso es súper importante o sea cada cosa que pasamos en producción o sea cada cosa en un pull request no puede ir sin test si es que no va sin test es como hey te faltan request changes cuando los haga y avísame pero antes esto no va a pasar a producción y por ejemplo en el caso ahora que estamos lanzando por ejemplo nuevos fondos en México sí ahora estamos haciendo como pruebas internas porque es un cambio súper grande que puede traer errores porque es súper complejo tenemos que conectarnos con muchos sistemas distintos y ahí sí por ejemplo ahora estamos probando entre nosotros o sea como dije que teníamos features esa feature se activa solo para ciertos usuarios como ciertos emails por ejemplo o ciertos IPs y ahí nos activamos para nosotros que somos usuarios de Fintual también entonces probamos el flujo un rato y ahí decimos como ya ok está listo démosle y quién hace eso probablemente lo van a hacer los stakeholders porque son los interesados del texto y ahí un dev lo puede acompañar o no quizá en el cooldown aprovechando que hay un poco más de tiempo pero en general no hay pruebas de todo o sea todo se lanza producción pero sí hay casos específicos como estos que digo que sí requieren de hartas integraciones y cosas que pueden salir mal y por ejemplo si es que ya se lanza todo es perfecto y durante el siguiente ciclo empiezan a aparecer errores de estos IPs antiguos que ya se habían hecho ahí está nuestro equipo de soporte por ejemplo que tenemos a Batman tenemos a Robin tenemos a El Santo ahora que está en México que van atacando todos estos problemas que van apareciendo a medida que pasa el día a día o sea de repente no sé alguien rompió algo sin querer porque no se dio cuenta y faltó eso aparte el jugo ok hacemos un issue a Batman Batman resuélvelo y Batman delega o lo va yendo si se puede hacer rápido etcétera también tenemos este equipo de soporte que está ahí más o menos apagando los incendios o sea idealmente no me encantaría que no existiera y todo es para perfecto obviamente nunca lo es así que también tenemos un equipo que se va encargando de esas cosas pero si es que se van rompiendo cosas durante el ciclo mientras yo lo estoy desarrollando eso es responsabilidad del equipo o sea si yo rompí algo mientras estaba haciendo otro feature yo tengo que arreglarlo porque es de mi ciclo no se lo va a pasar todo a Batman si es que yo lo rompí y sigo en desarrollo así que eso ya buena y lo que dijiste de los tests cada desarrollador se preocupa de hacer como un buen set de tests para la gente que está haciendo o tienen como equipo especializado en tests no nosotros hacemos todo somos multifacéticos hacemos los tests el front el back todo ya buenísimo gracias oye y otra cosa dale dale quería decir algo que veo como en el chat que dice rompe paga ya ahí hay una cultura súper importante en cintual que no es como echarle la culpa a alguien ni apuntar con el dedo ni es como tú la arreglar porque tú la echaste o sea lo más importante es arreglar lo que pasó filo después hace un post mortem de qué pasó cómo solucionarlo cuáles son los próximos action items etc pero nunca la idea es apuntar a alguien con el dedo porque todos podemos cometer errores y cualquier error se puede arreglar o sea siempre 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 hay una solución entonces nunca está la cultura de apuntar con el dedo y decirle como shame te rompiste la aplicación es como ya la rompí listo arreglamosla rápido hacemos un rollback por último del último release a producción y listo y se hace un post mortem indicando súper bien qué pasó cómo volver o sea cómo evitar qué vuelve a pasar etc pero no está esa cultura de rompepagas por si acaso eso es bueno eso tiene que ver también con una madurez voy a decir de administración que no siempre está ahí oye con lo que comentaba Antonio me saltaron dos preguntas una hay veces en que la forma de saber que algo está correcto la tiene que definir el que define el encargo el pitch incluye algún concepto de de prueba funcional predefinida oye sabes qué no sé si esto fuera una calculadora yo quiero multiplicar cuatro por cuatro y me tiene que dar dieciséis y si quiero multiplicar cuatro por cero me tiene que dar cero existe ese concepto o se construye en la medida que van avanzando en la definición del scope esa es una yo diría que yo diría que puede llegar a existir pero también sea harto construyendo o sea se va entendiendo el problema ya qué tiene que devolver quizás se entendió mal al principio entendamoslo bien para hacerlo bien y en ese sentido de pruebas funcionales por ejemplo ahí hay veces que los stakeholders se meten a hacer CUA o sea por ejemplo con todo este tema de México que es súper complejo porque hay muchos sistemas que hay que integrar las personas que trabajan específicamente en México que saben no sé cómo conectarse a distintas bases de datos distintos servicios etcétera van haciendo el CUA o sea por ejemplo nosotros en cada pull request se levanta una review app que es como una copia de lo que uno está haciendo con una base de datos más pequeña entonces esa es una aplicación funcional que uno puede hacer pruebas sobre esa aplicación entonces ahí la persona que quizás es que es algo muy complejo o que sabe esa persona exactamente cómo tiene que funcionar esa persona va a hacer el CUA pero yo creo que se van construyendo más que o sea hay algo definido pero probablemente es más lo segundo ok y lo otro que me saltó en esa parte de la conversa es qué pasa con los temas de arquitectura tanto de la arquitectura del software como de la arquitectura de la infraestructura que está detrás porque en la medida que vas agregando características feature quizás no sé una decisión que se tomó al establecer un cierto modelo de datos deja de ser válida etcétera ¿quién tienen un dueño de la arquitectura? ¿cada equipo la modifica en la medida que va siendo necesario? ¿cómo se evalúa el impacto en la arquitectura de alguna nueva característica? ¿cómo funciona eso? ya muy buena pregunta hace un par de semanas probablemente meses no teníamos un equipo dedicado a la arquitectura del software ahora sí lo tenemos y es otra familia por así decirlo dentro de estos equipos soportes que tenemos porque ya tenemos distintas familias o sea devs que ven específicamente la contabilidad de los fondos los cierres todo lo relacionado como a lo contable y lo más relacionado como a la parte financiera de la empresa también tenemos los superiores que están en producto que eran los que decía Batman, Robin, etcétera también tenemos ahora las arquitecturas que van como constantemente viendo qué problemas hay que solucionar qué cosa deja de ser escalable dónde tenemos como problemas que tenemos que mejorar etcétera pero también durante el ciclo los devs son los dueños de cómo llevar a cabo la arquitectura de la solución etcétera pero es súper importante destacar que no porque yo trabaje en un pitch con otra persona es la única persona a la que lo voy a consultar o sea en Slack por ejemplo tenemos un canal que es de devs que están todos los devs y constantemente vamos haciendo preguntas de cuál es la mejor solución cómo debería implementar este modelo quizás no está bien modelado tengo un problema etcétera quizás no sé tenemos que aumentar los recursos por ejemplo en Heroku etcétera para hacer esta otra cosa entonces el proyecto es de uno pero uno siempre tiene y debería consultar cuándo tiene dudas o cuándo hay decisiones importantes o sea no es como que en el proyecto yo me encierro y no le comento a nadie ni discuto con nadie lo que voy a hacer ni siquiera con mi compañero quizás o sea la idea es que siempre se discutan las cosas y para eso es el caliente de devs o sea y es una conversación que las personas interesadas se van a meter a responder quizás yo puedo etiquetar a alguien que me pueda dar una idea porque se ha metido más en esa parte pero todo se conversa y se discute y quizás por ejemplo si es que estamos llegando a una conversación muy difícil que se han tenido pocas como ya hagamos la reunión de 5 minutos te manda el link nos metemos lo definimos chao y mandamos un resumen después como ya va a quedar así o sea después de haberlo conversado como 2 horas haberlo pensado madurado cambiado el modelo de datos vuelto a cambiarlo etcétera en esto quedamos y todos dicen ya sí perfecto me parece perfecto dale nomás entonces tenemos dos cosas uno uno es tener arquitectura y tiene que idealmente consultarla irla madurando y también ahora tenemos un equipo dedicado que va viendo como esto deuda técnica o no sé si queremos migrar a un modelo distinto de micro servicios por ejemplo cómo hacerlo etcétera bien Piero Antonio te quedaste con la mano levantada sí gracias profe hola primero que nada muchas gracias por la presentación estuvo genial me queda una duda como de quizás como ser el malo de la película pero me imagino que también hay cosas malas de esto y me queda la duda un poquito de qué es lo malo o comparándolo con Scrum o bien qué tan compleja es la transición de pasar de una metodología que quizás todos conocían a una metodología nueva estuvieron todos dispuestos a hacer el cambio hubo choques a nivel interno del equipo no sé esa es un poquito la duda que me queda perfecto ya te parto respondiendo cómo fue el cambio yo entré a Fintual justo cuando estábamos terminando de usar Scrum y se hablaba un poco de la idea de empezar a usar ShapeUp entonces cuál fue el proceso ahí fue como todos le dan ese libro es un libro súper bueno súper rápido de leer o sea es muy entretenido no es un libro como la tera de leer entonces fue como todos le dan ese libro y vamos a tener una reunión para discutir si nos tinca al final si no es una decisión que a toda una persona le tiene que hacer sentido a todos entonces eso fue lo primero tuvimos una reunión a todos nos tinco porque fue como sí como que nos resuelve como que todos los dolores las cosas que escribía eran cosas que pasaban en Fintual entonces como que a todos le hacía mucho sentido crear esta metodología y en esa época igual éramos pocos devs debemos haber sido como 6, 7 devs entonces igual no éramos tantos para experimentar y que era un caos porque igual era manejable todo y era controlable la cantidad de devs y en ese sentido yo siento por lo menos que no fue un cambio muy brusco o sea fue ok terminamos de usar Scrum terminamos el último sprint de Scrum vamos a tener como dos semanas para que las personas hagan sus feeds como que los devs se desconcentren un poco hagan otras cosas como este cooldown entre sprint y shape up y después de esas dos semanas elige los feeds tras terminar los equipos y fue como ya como que leamos los equipos estar ahí trabajando con un equipo etcétera entonces yo creo que el cambio fue brusco porque fue como del día a la noche del día a la mañana dejábamos de usar Scrum y no dejábamos casi nada de Scrum en shape up de hecho lo único que seguimos haciendo es como la reunión de retrospectiva que es como el final del ciclo porque igual es útil como para ver qué cosas hay que hacer bien qué cosas hay que hacer mal como mejoras etcétera y de las cosas malas es difícil igual porque nos ha funcionado harto bien pero yo creo que sí está el tema de qué pasa cuando un pitch no termina no se completa o sea ahí todavía es un poco difícil ver quién toma el ownership de decir como ok hago un siguiente pitch pero quizás en el próximo betting table no se va a elegir porque o sea insisto somos hartos entre comillas pero somos súper pocos para la cantidad de pitch que salen o sea por ejemplo para el betting table porque el viernes tenemos betting table de hecho y es súper entretenido porque es un evento muy entretenido que todos se pelean y como que lo transmiten es muy entretenido pero por ejemplo hay 23 pitch y 11 tips a desarrollar y los equipos son de 2 personas entonces en verdad tenemos capacidad para hacer como 5 a 6 pitch de 6 semanas y tenemos 23 para elegir entonces ahí en verdad si es que hay un pitch que salió y no se terminó y sale un segundo y quizás ya no es tan importante porque hay otros mucho más importantes quizás que hay más o menos en la nada y nadie lo toma y como que eso es el día y a veces que es crucial y no están las personas nomás para hacerlo entonces yo creo que eso es un poco la desventaja que hay cosas que hay veces que no van a quedar terminadas y dentro de esas veces puede ser que después no se continúe yo creo que esa es como la que se me ocurre ahora probablemente hay más no se me ocurren pero yo creo que esa es bien importante como de malo bacán muchas gracias de nada que interesante la pregunta de Piero yo la relaciono con los temas de gestión de cambio que encuentro que es bien bien interesante como cuando puedes hacer algo como léanse el libro primero y después lo discutimos es bien es bien potente y lo otro lo de la gestión de la demanda es interesante por la por la horizontalidad que tú comentabas Florencia de de Fintual porque en general lo que lo que ocurre en empresas que están que tienen más jerarquía es que puedes llegar a tener incluso discusiones entre gerencia mi pitch es más importante que tu pitch y y eso a veces uno puede tomar palco como área como área técnica y ver que se maten entre ellos y que y que veamos cuál es el que el que el que sobrevive pero de repente ocurre aquí sorry no le quiero pegar a nadie pero es la metáfora que hemos utilizado hace mucho tiempo en la empresa que estoy pasa que TI empieza a funcionar como como los hijos de papás separados en que los papás hablan a través de los hijos entonces a mí me pasa y de hecho es demasiado habitual en un esquema como la universidad con vicerrectores que tienen todas sus todas sus sus medallas y todas sus cuestiones que no se ponen de acuerdo entre ellos y se ponen de acuerdo a través de TI y al final es TI el que está haciendo la conversación entre entre dos gerencias entre dos vicerrectorías porque no hablan entre ellos y eso es súper complicado y te pone en una situación muy compleja para poder contribuir al logro que al final es lo que quiere claro ahí siento que no pasa tanto porque todos esos problemas los tienen que resolver antes de que llegue el betting table o post betting table o sea cuando se termina el betting table están totalmente asignados los equipos y los proyectos entonces ya no hay cambio y eso es lo que se hace entonces en algún momento sí quizás se tiraron las mechas como que hubo alguna discusión de que no este es más importante este es de cumplimiento este es de para lanzar los votos en México etcétera pero al final siempre tiene que haber un consenso porque si no no se termina el betting table y no hay proyecto entonces ahí sí pasa y es lo bueno del betting table es que o sea una analogía bien buena que hacen en el libro es que en Scrum los backlogs son infinitos entonces al final uno pierde un poco la noción de qué es lo realmente importante porque están las tarjetas ahí nomás y están ahí de por fin las leyes y ya sí lo podría hacer pero en verdad no tanto y como que se acumulan y se acumulan y se acumulan en shape up todos los ciclos hay pitch nuevos y si alguien quiere resucitar por así decirlo un pitch que no fue elegido tiene que probablemente volver a escribirlo o cambiar algunas partes para que vuelva a llamar la atención y lo vuelvan a elegir entonces las cosas importantes van a volver a estar en un betting table y no es como que se vayan acumulando en un cementerio de pitch y cada betting table es como el cementerio más los que agregué o sea es borrón y cuenta nueva y el que quiera agregar un pitch de nuevo lo agrega entonces ahí eso es bueno porque al final lo realmente importante va a estar en el betting table y también se tienen que poner de acuerdo las personas que estén eligiendo que se va a desarrollar porque si no no termina el evento por así decirlo y una vez que se asigna el equipo con el pitch ya no ni siquiera se le pueden hacer cambios entonces no es como no, ya no quiero este pitch a este otro en la mitad del ciclo entonces quizás por eso no pasa tanto eso pero durante el evento sí hay harta tiras de mecha bien Lucas tiene levantado la mano y después la pregunta que estaba haciendo Jorge en el chat gracias Florencia tengo dos preguntas la primera en relación a los a los pitch y no entendí muy bien entonces los pitch son como pequeños mini proyectos que se desarrollan de dos o tres desarrolladores y qué pasa por ejemplo con algún proyecto más grande que necesiten a varias personas juntas trabajando como por una sola misión eso se desmenuza en cosas más chicas o se trabaja más como en conjunto y respecto a Ponte Tuyá alguien desarrolló un pitch lo publicaron y se dan cuenta en la mitad de 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 las seis semanas que hay que hacerle un cambio grande al pitch porque o sea sonaba muy bien al principio pero se dan cuenta que algún cambio muy importante va a afectar a la mayoría de la gente que está involucrada en esta tarea se hace como un re-pitch o se para y se comunica con un cambio de idea cómo va cómo se maneja el cambio durante estas seis semanas ya perfecto se me olvidó la primera me la voy a repetir la primera con un pitch muy grande que es lo que se hace ya ya perfecto ya ahí depende porque si es que hay un pitch muy grande que tiene que irse resolviendo de forma como gradual o sea primero tenemos esta etapa se completa ok seguimos a la siguiente se completa seguimos a la siguiente se completa ahí sí por ejemplo se hace mucho de los pitch que continúan o sea hay un pitch y se modela así no es como que lo escriba todo en un pitch y obvio que no va a alcanzar y sí lo voy desmenuzando después o sea se planifica tal que se pueda cumplir en seis semanas y después agrego más cosas etcétera pero también hay pitch que por ejemplo tienen que salir al mismo tiempo o sea hay como una cosa grande que tienes al mismo tiempo y ahí se divide en dos pitch que ojalá pasen todos en el betting table y hay dos equipos trabajando en cosas parecidas pero no iguales y ahí las personas que hacen los pitch tienen que tener como la claridad de separar bien quizá ya hay un equipo que se encarga de esta parte y otro equipo que se encarga de esta otra parte y ahí ojalá no sé pues se dice ojalá que pasen estos dos puntos porque si es que no no se puede operar en México o sea por ejemplo el ciclo pasado teníamos una parte de terminar la recepción de depósitos y por otro lado la apertura de fondos entonces tocar tíos distintos a veces pero igual eran cosas como bien específicas que se conectan porque por algún lado tiene que llegar la plata para invertir pero estaban como bien separados y de la segunda que también se me olvidó ¿cuál era? el cambio como si quede un cambio durante el pitch como cuando te las hicimos ya, perfecto ya, perfecto pasan dos cosas hay veces que la mitad del pitch te fijas y que la cuestión es inviable porque o se shapeó mal o había rapid host que no se detectaron a tiempo y ahí ahora tenemos como algo que se llama el botón rojo o el botón de pánico no me acuerdo bien cómo se llama pero es que puedes decir en cualquier momento del pitch esta cuestión es inviable chao y se descarta y no se toma mucho tiempo más en tratar de solucionarlos o de rescatarlos si es que en verdad es imposible y chao se descarta y los devs se dedican a otra cosa quizás es que ya pueden avanzar en otro pitch si es que tenía más de un pitch o no sé hacer tarjetas pero en general cuesta o sea, cuesta super harto decir eso como ya se descarta yo le digo súper lindo se descarta pero ha pasado una vez entonces como que igual uno tiene como como es difícil decir como no no se puede hacer etcétera pero se puede o sea se puede decir como chao y o si no si es que en la mitad te doy cuenta que se puede hacer pero quizás requiere un refactor gigante muy muy grande lo que hacía al final es hacer el refactor y decir como ok, dejé listo el refactor tal que ahora se haga el pitch y eso es lo que alcancé a hacer y preparé como el camino pero no se puede hacer todo y ahí eso es scope humming es al final decir como no saco nada implementando todo el resto si es que el backend está malo si el modelo de datos está malo si es que los archivos no se comunican entre ellos mejor arreglo esto que es necesario porque a la larga va a generar más deuda técnica si no y después por último queda para el que quiera tomar el pitch desarrollarlo de nuevo pensarlo etcétera perfecto gracias y ahora surgió otra pregunta o sea tú dijiste cuando tomaron shape up eran poco igual y como que tanta escalabilidad se le proyectan con esta metodología cuando sean el doble de devs o diseñadores y también el equipo crezca un poco y ya tengan más unidades quizás shape up está como ¿aguanta eso o van a tener que inventar alguna metodología que que funcione mejor para un equipo más grande? es una buena pregunta de hecho últimamente hemos tenido hartas conversaciones y es que porque Fintual es muy grande y es un modelo muy complejo hay muchas cosas hay muchas partes de contabilidad de no sé o sea en verdad Fintual es un monstruo por dentro o sea es un código muy muy grande que es súper difícil entenderlo completo o sea yo que ya llevo un año no sé y nueve meses hay partes que todavía jamás he tocado del código y yo he estado trabajando harto entonces lo que estamos por ejemplo al lado último es quizás hacer como familias de especialización un poco de los devs quizás no sé que hayan devs que se dediquen a la parte que los pitch que elijan sean por ejemplo de la app que hay otras personas que elijan del cierre de los fondos que hayan otros de operaciones etcétera todavía no lo hemos definido porque todavía como que nos gusta esta idea de que a cada dev le toque hacerte todo pero claro eso también tiene una curva de aprendizaje un poco mayor porque cada pitch es como ya no entiendo nada lo aprendo versus alguien quizás ya entiende el problema de hacer mucho más rápido entonces todavía no nos ha pasado pero quizás si eventualmente tengamos que mirar a un poco esta especialización y en ese sentido yo creo que lo que va a ser sencillo es como que cada equipo tenga su propia betting table con sus propios pitch entonces van a ser como sub como sub equipos de shape up esa es mi teoría pero todavía no nos ha pasado o sea yo creo que si es escalable pero de esa forma porque al final si es que tenéis 50 pitch es súper difícil quizás entender y todas las partes del negocio y quizás que salgan nuevas features y hacer las cosas de cumplimiento y hacer las cosas de México y hacer cosas de operaciones es súper difícil balancear entre más o menos todo eso entonces por ejemplo ahora igual estamos dándoles como como cuotas a los equipos o sea que salga un pitch de operaciones un pitch de México porque igual son necesarios entonces quizás eventualmente vayamos mirando un poco más a como hacer sub equipos de shape up no estoy segura pero por ahora si es somos 22 25 por ahí y todavía sigue siendo súper escalable pero claro si somos 100 probablemente va a ser súper difícil elegir no sé entre 200 pitch elegir 50 como que ya solo leer 200 pitch te va a morir probablemente entonces ahí sí quizás ha sentido hacer como sub equipos o no sé quizás implementar otra metodología no sé pero por ahora y yo creo que en sub equipos todavía sí sigue siendo escalar muchas gracias súper Jorge dale hola hola Flon ¿cómo estás? hola oye una de las preguntas que tenía justamente la respondiste reciente quería preguntar si es que actualmente tenían una única betting ahora tienen una y también quería preguntar quiénes participan de esta betting table porque de ahí se determina la priorización en el largo plazo de los pitch o sea cómo se asegura que sumados todos estos pitches de 6 semanas vayamos avanzando hacia donde quiere llegar la compañía muy buena pregunta de hecho hasta hace como 6 meses eran los 4 founders los que estaban en esta betting table y como les dije es a puertas cerradas en el sentido que uno no puede opinar porque porque es así y el libro lo decía así y funciona relativamente bien porque si cada uno pusiera sus intereses personales y se quejara cada vez que no te eligen un pitch o algo así como que no durante el evento como que leía mucho roce y sería muy difícil entonces esas puertas cerradas pero se transmite o sea no sé el viernes a las 4 que parte el betting table es como casi ya compremos cabritas se genera un hilo de slack es muy entretenido porque en verdad no sé son 20 pitch te van eligiendo dicen como ya este no pero lo reviven y no y te mueven de equipo y no que la floya con este no pero mejor la flopa acá y tú veis como tu vida los próximos dos meses de moverse mucho igual es entretenido pero puede ser un poco tragicómico y ya y hasta hace 6 meses eran los 4 founders pero como te decía esto de la horizontalidad de la empresa y que cada uno va asumiendo distintos roles etcétera empezaron a variar un poco esto entonces por eso de hecho a mí y a Jess que era la que les contaba de México nos tocó participar en el primer betting table que no fuera solo de los 4 founders igual fue tristoso porque fue como un evento que estaban los 4 y de repente dijeron como pum nos vamos y aparecimos nosotros y fue como plot twist así como que onda y no son los 4 founders etcétera siempre entretenido y ahora han ido rotando entre equipos o sea por ejemplo a mí me tocó una vez pero le ha tocado a otros devs ahora no sé por ejemplo en el del viernes va a haber gente de compliance de diseño de México también entonces ahora van rotando entonces ha ido rotando antes de los 4 founders pero ahora son distintas personas de la empresa que van tomando las decisiones perfecto muchas gracias de nada qué entretenido Víctor tú tenías unas preguntas en el chat sí pero ya ya las respondió o sea yo pensaba que era como cada persona podía votar y cada una tenía como más más votos entre ellas que otras pero eso igual funciona un poco así o sea los devs tienen estrellas para votar los pitchs que quieren hacer entonces se toma un poco en consideración no sé pues es que yo quiero hacer mucho algo en México o quiero meterme a la aplicación móvil etcétera igual se toman en cuenta las decisiones de los votos tanto de los devs como de los designers entonces idealmente la idea es que te toque un pitch que también querís trabajar no siempre se puede porque hay veces que pasó uno que aposté mis dos estrellas a un pitch que era el que estaba ahí en el betting y al final yo dije esta cuestión sí o sí sale porque es demasiado bueno y no salió y quedé sin estrella y fue como ya si lo pongo donde sea porque me arriesgué y ni siquiera ser elegido oye ¿puedes hacer un pitch tú y desarrollarlo tú o no se puede hacer? sí, sí se puede de hecho el primer ciclo de ShapeUp a mí me tocó yo hice el ShapeUp de todo el gráfico de Pinsual como ver el histórico y como avanzando diariamente como con la rentabilidad y todo y después me tocó desarrollarlo entonces sí se puede pero ahí depende puede ser que te toque puede ser que no te toque sí son cosas distintas bacán muchas gracias bien al parecer no hay más preguntas estamos cerca de la hora también así que darle las gracias a Florencia por su tiempo por su energía presentando definitivamente es más entretenido que las clases que hago yo pero lo siento muchachos y muchachas es lo que es lo que les toca sufrir este semestre así que y es súper interesante súper entretenido también recuerden la pequeña publicidad de estamos reclutando de Florencia para los que estén en procesos de egreso ya y de empezar a valerse por sí mismo en lo financiero por lo menos así que no súper bien gracias Florencia una excelente presentación te recuerdo mandarme las láminas para publicarlas en el sitio del curso y yo te hago llegar la grabación apenas la tenga disponible ¿ya? perfecto muchas gracias por la invitación y por escucharme tanto rato y tan temprano sí temprano siempre bien pues muy bien muchas gracias a todos nos vemos el próximo martes buen fin de semana de Chancen síganse cuidando y a sus familias chau 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 Gracias.